¿Dónde está el ampiario? Acabamos de dejar un ampiario acá en la parte de atrás y aquí adelante hay otro. ¿Se creció el río otra vez? Sí. Don Félix, ¿y qué está haciendo ahí? Aquí estoy prendiendo el ahumador de las abejas, echarles humo, decirles dejen trabajar. En apicultura trabajo desde el año 1986, Sena nos capacitó a recién que llegaron las abejas africanizadas a Colombia. Aquí es ya no adentro, solo vegetación natural, aquí no hay químicos, es una miel 100% pura, libre de cualquier tipo de agroquímicos. Mi recomienda es que traten de no usar los agroquímicos, que eso está matando las abejas y las abejas están en vía de extensión. La abeja es la que poliniza los cultivos y los cultivos es lo que nos da el sostenimiento al ser humano y también a la fauna.